Hola, gente que forma el ambiente. ¿Cómo están? Un día más con ustedes. Estoy muy contento de estar aquí otra vez. Hoy vamos a hablar de algo interesantísimo, así que quédate a escuchar todo el video. Vamos a hablar del dinero versus la felicidad. ¿Qué opinas? ¡Seguimos! Bueno, acuérdate que soy Fabián, creador del libro A una cuadra de ti, un libro de autoayuda y autoconocimiento que va hacia el ser. Para todo lo que hagas en la vida, primero tienes que pasar por aquí, por lo que tenemos aquí, por las emociones, por revisar nuestras emociones desde que somos chiquitos hasta que somos grandes. Y acuérdate, lo vendemos por mi página web, te la dejo por aquí abajo, www.fabianrcasal.com Ahí tienes toda la información mía y lo puedes comprar por ahí o adquirir y te lo mandamos a la puerta de tu casa o por las redes sociales Fabián R. Casal. Bueno, ¿qué opinas sobre el dinero y la felicidad? ¿El dinero da felicidad? Bueno, te va a decir lo que yo pienso y lo que he preguntado en mis encuestas, ¿no? Realmente el dinero no te da la felicidad. Te voy a explicar el por qué. Puedes ser millonario, billonario, puedes tener todo lo que se te dé la gana en la vida, todos los niveles que quieras. Te va a dar felicidad, te va a dar mucha comodidad, pero la felicidad te la va a dar. Y no te estoy diciendo que el dinero no hay que tenerlo. Yo soy uno de los primeros que digo, bienvenido todo el dinero y la abundancia en todo el mundo que sea para mí. Porque yo creo y soy un convencido de la ley de la atracción. Todo lo que deseas y sientes con emoción, de verdad que te llega. Entonces, el dinero te da la felicidad, no te la da. Yo he visto muchos y he conocido muchos amigos, conocidos también, que tienen todo el dinero del mundo, amigos. Y si no hacen un trabajo en ellos mismos, un trabajo emocional, un trabajo real, en búsqueda de su ser, de su yo interno, no son felices ni siquiera con el dinero. Eso te lo comento yo también aquí en el libro. Te hablo todo de las emociones, te hablo todo por lo que hay que pasar el ser humano, el encuentro con uno, el encontrarse, como yo siempre te digo. El dinero no te va a dar toda la felicidad del mundo. Porque eso es como cuando tú te vas de un país a otro y crees que vas a salir de un problema a otro. Y resulta que el problema te lo llevas porque eres tú, lo tienes adentro. Hasta que tú no sanes, hasta que tú no limpies todo lo que tú tienes adentro, no vas a poder estar conforme ni siquiera con todo el dinero del mundo. Entonces tienes que empezar a hacer un trabajo, un trabajo en ti, un trabajo verdadero, un trabajo de sanar para que puedas evolucionar. Date cuenta que hay muchos actores que se suicidaron por enfermedades, se quitaron la vida. ¿Y por qué eso? Porque hay mucha depresión adentro de ellos y tienen todo el dinero del mundo. Entonces no crees tú que hay que trabajar en ti, como yo te dije, sacar todo lo que está adentro. Acuérdate que todas las enfermedades que tenemos, la mayoría, son del tamaño de lo que callamos, del tamaño de nuestros secretos. Entonces tenemos que ir sacando todo, amigos y amigas, para que estemos bien con nosotros mismos, para encontrarnos y poder disfrutar de ese dinero que queremos. No lo vamos a querer, claro, todos queremos tener dinero y tenemos dinero. Pero tenemos que sanar para poder disfrutarlo, porque si no, no lo vas a poder disfrutar. Sanar de lo que viene de atrás, papá y mamá. Hay mucha gente que no entiende esto. Hay gente que me dice, Fabián, ¿pero cómo me curo el ataque de pánico? ¿Se creen que es en el momento el que le está dando? Y no, eso trae una historia de atrás. Eso trae una historia desde que eras pequeña, desde que eras pequeña. De toda la adolescencia, qué pasó con papá, con mamá, cómo te trataron, te dieron cariño, no te dieron cariño. Bueno, tú sabes, lo tengo en todos los videos que tengo por aquí abajo. Acuérdate, toda esta información la tenemos en todos estos videos. La tengo en el libro A Una Cuadra de Ti y te la dejo por aquí en las redes sociales Fabián R. Casal. Sígueme, por favor, dame un like para ayudar, para que YouTube le llegue a todo el mundo y podamos llevarle esta información a muchísima gente. Y acuérdate, el dinero no sana. El que sana eres tú. Tú sana. El dinero sí te va a dar comodidad, pero tú eres el que sana. Y acuérdate, no importa el que se fue, no importa el que vendrá. No importa el que se fue, no importa el que se fue, no importa el que vendrá, no importa el que vendrá, no importa el que es. Por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más. Que es hora que sea responsable de ti, no importa el que se fue, no importa el que vendrá, no importa el que vendrá, no importa el que vendrá. No importa el que, no importa el que, no importa el que, no importa el que vendrá, no importa el que, por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más. Es la que quiero más, oh no.